El gobierno municipal en cumplimiento a lo que estipula la ley Quiroga Santa Cruz se va a constituir en parte del proceso para investigar, para coadyuvar en la investigación como corresponde porque son recursos del pueblo de Tarija que tienen que devolverse a las arcas del pueblo de Tarija. El señor Montes que acuse, que diga lo que quiera, que nos diga, acuse a quien quiera sobre este proceso. Lo único contundente es de que existe una nueva denuncia, esta vez se encontre sus hijas y nosotros como gobierno municipal, una vez que tomemos conocimiento oficial del hecho con la notificación en cumplimiento a la Quiroga Santa Cruz, nos vamos a constituir en parte y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para esclarecer la verdad y que los recursos del pueblo de Tarija, en el caso que haya existido el daño económico al Estado tal como lo indica el viceministerio de Transparencia, se recuperen en favor de la ciudad de Tarija. De esa manera, el coordinador del municipio de Cercado, Antonio Campos, confirmó que el municipio a través de la Dirección de Transparencia, se va a adherir a la denuncia contra los familiares del exalcalde de Cercado, Oscar Montes Barzón, con la finalidad de esclarecer los presuntos hechos de corrupción por enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es una figura en la que se incrementa de manera desproporcionada el patrimonio de particulares o funcionarios públicos, en este caso con afectación al Estado, que significa que con recursos del Estado se ha beneficiado, enriquecer de manera desproporcionada el patrimonio de terceras personas, en este caso de las hijas de Oscar Montes. Se habla de medio millón de bolivianos, de dólares, perdón, medio millón de dólares. Gracias. 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 Gracias.